Ey, 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 aquí tan solo en el acto, vamos a reparnos a Juan Juan Cuadro Si, esto es sepan que es en rap, la manera solo era improvisar Así que déjame tan solo como quieras entenderme Tú ves como me propago como el germen Si, soy Quijote y todos me temen, no solamente estoy loco Inclusive por ayer es que yo creía en la escudería En esos libros que leía, así que nadie contra mí se enfrentaría Solamente es enfrentarse contra una letanía Veo la lejanía, los mulinos, y yo me siento pequeño como niño Pero no importa porque lucho contra mi destino Así que sé que tengo claro mi objetivo Aquí el primero, puede que encuentre a mi Sancho Panza como un escudero Pero sí ni encuentro a mi Sancho Panza porque sé que es donde procedo, lugar de manchas Leja, tan solo inclusive es temor, aleja, nada me aleja, solo me acompleja Por eso voy y esta es mi rienda suelta, por eso tengo a mi rocinante Sabemos seguimos adelante